Tu hijito que quieres hacer de grande, que estudies, que acabes tu carrera? Ratero Ratero, escucha Estabas jateando, tu vienes despacito nomas ya Roble todo Todo no, pero Roble todo, todo Oh que pasa? O que pasa? Asi es, asi es, este miro bien agresivo Música 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 porque cree que te tiene abajo para que ellos estén mirando no me lo digo por ello y le sigue mirando muchas mujeres son así pues ahora el otro para no pasar esta huevo ya me cago este concha bien estaba arriba pero así es el amor ya también tu hijita papi son venezolanos peruana parecía venezolano y un poquito más así porque hay un asiento más poquito más allá reina si no te bonito reina si te sientas así ya yo a tu posto no lo voy a reír ahí tiene que sentarte ahí bonito esta de rosada bien goturrosa bien maricona bien con quien ha venido tu marido ah ya tu esposa tu esposa a la huevada no a ver parece un ratito es tu hijo no es tu esposo dos bebés oh pero no se parecen a ti no está bien tu papi a mí yo solo puta que triste tu vida ya ahora sí señores regálame un aplauso pero de todos ya claro con fuerza pues hoy día te vas a reír hasta más no poder ya aló estoy trabajando si empecé yo te amo mira ya ya te amo te amo yo también hoy día te hago el amor tres veces voy con dos amigos más chao roberto chao este mi esposo es oh si dime ese parlante de quién es que baboso ve baboso he llegado con vegueta bebé vegueta bebé ¿pierro te crees cura ? medio cojudo mi amigo oye oye a nosotros nos gusta imitar a la mujer porque ¿quién va a limpiar? ¿Los hombres o las mujeres? las mujeres, tú entras al cuarto de la mujer huele rico, de verdad oye, bien trapeadito su cama bien tendidita su ropa, tú entras al cuarto del hombre ¿tú crees que vas a encontrar ordenadito? no, ¿cómo encuentras el cuarto de él? entra al cuarto de él huele a pezuña se tira a pedos se saca a la media, los tira para arriba, se queda pegado al techo, porque nosotros los hombres somos cochinos, por naturaleza nosotros los hombres no nos bañamos, yo te digo porque yo no me baño de verdad, los hombres no nos bañamos y se tiran pedos donde sea, están caminando habla Roberto, se cagan donde sea peor si tienes confianza con tu enamorada todavía, peor todavía mi amor, jálame el dedo ¿para qué? jálame el dedo rápido y la selma no, te metes uno de verdad yo prefiero que el pedo suene porque hay pedos que no suenan pero te matan huevón esos silencios, peor de esos panzones de mierda esos pedos alucinan a 3 de la tarde todo habitamiento tremendo solazo, 3 de la tarde lunas cerradas y que se suelte uno, ¿no? puta, la luna lo polariza el cobrador se hueve a tu huelto, tu huelto, tu huelto, tu huelto el que está durmiendo baja, 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 baja pero tú crees que una mujer se va a meter un superito te lo meterías en el combo te lo meterías no, la mujer se quiere meter su peleta así ee Ya no aguanta lo ahorca el pedo Baja Se va a un costadito, levanta un nalga y Feliz día, mamá, puta, son la cagada Ahora sí, quiero tres chibolos Ya Vístete Quiero tres chibolos rapidito, rápido, rápido Tres chibolos para regalarle un sol Y una cancha y un turrón Hazlo que tres Otro, otro Otro, otro, otro Otro chibolo, otro chibolo Está bueno Ahí está, bien, batería Bien, deja tu chompita, pues, hijo, acá Ahí ¿Cómo te llamas, hijo? Hosti Hosti Hosti, no me grites tampoco porque tienes ¿Tu hijo? Jeremy Muy bien, ya, hijo Yo sé Yo sé, bien, yo sé, bien ¿Qué edad tienes, hijo? Siete O... Siete Ocho O sea, ¿tú piensas ser más grande que? ¿Tú? Seis Seis Bien, hijo ¿Qué piensas ser de grande? ¿Qué piensas ser de grande cuando hayas estudiado? Abogado Bien, hijo Buen abogado vas a ser Hijito Estudia para que seas un buen abogado Tú, hijito, ¿qué quieres ser de grande? Cuando estudies, acabes tu carrera Ratero Ratero Ratero, cuchara Tu hijito ¿Qué quieres ser de grande? Muchazo Abogado, ratero, te la cagada Su hijito ¿Tú qué quieres ser de grande cuando también estudies? Trabajes Tengas tus 18 años, 20 años Policía Policía Mira, tienes para chapar un ratero Y tú tienes tu abogado Ya, hijito La cagada, chapándole al rotero, rotero a la abogada, bien, la cagada, policía, rotero y abogado. Me lo han hecho reír, cocudos, me lo han hecho reír. Ya, venga abogado. Como tú vas a ser un choro, yo voy a ser tu viejo, tú eres policía, de buena idea. Yo voy a estar acá, ponte más allá. Yo, vengo tú, tú eres choro, tú me vas a robar a mí. Ya, yo, me roba, yo estaba jateado, yo era tu viejo. Vienes al despacito, te vas. Yo cuando veo, policía, vienes tú. ¿Qué pasa? La policía acaba de robar a mi hijo. Y me dice, voy a llamar al abogado. Viene el abogado, ya. Estaba jateando, tú vienes despacito, nomás, ya. ¿Roble todo? ¿Todo no, pete? No, 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 no. Ah, ah, mierda. Venga acá, es la abogada, se venga para la abogada. No, no, pese, hijo, al menos déjame mi celular para llamar. La billetera nomás. No, el celular tiene los rasgos. La billetera, por favor. Ya, y te vas, ya, corriendo. Mierda, acá nomás no te vayas. Venga acá, por favor. Señores, hijos de alguien. Ponte que de verdad se largue Hijo, ¿me robas? ¿Es mi hijo de alguien? ¿Con quién has venido tú? ¿Con quién? ¿Tú? ¿Me van a robar? No estarán de acuerdo Amigo, no lo dejes ahí No hay una salida De las fuerzas tampoco ¿Te vas a acordar? Amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Tu mierda crees que el árbol se va a caer? Ya, ¿tienes? Todo, todo, hasta el celular Ya me dio mierda Ya, ¿tienes? Me robé Y cuando yo te digo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tienes? Y me metes un patadón ¡Cállate la boca, viejo! Me dice Y ya, yo estaba borracho Y ya, yo estaba borracho ¡Jajaja! 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 Ya, ya, te fuiste Hay que cambiar de rocero Ya, ya, ya te fuiste No, no busca tampoco Es que a la próxima Patea con el peino Me ha dolido Ya, ya ¡Policía! ¿Qué? Tú estás así ¿Qué pasó? ¡Policía! ¿Qué pasó? Policía Policía, ahorita me acaban de robar ¿Quién? 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 Vino Papá Noel y me robó ¡El policía! Vamos a llamar al abogado ¿Ya, policía? Esto no se tiene que quedar así ¡Contéstame, pegas polla! ¡Ayúdame! ¡Policía! 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 ¿Aló? ¡Aló! ¡Señor abogado! ¿Qué pasó? Me acaban de robar ahorita ¿Quién? Un rastero Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde nos encontramos? Quiero hacer una denuncia En la comisaría ¿En la comisaría? ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Pemían a la comisaría! ¡Ahí estoy yendo! ¡Ya! ¡Tu moto! ¡Ya! ¡Yo te voy a llevar! ¡Yo voy a ir! ¡Yo voy a ir! ¡Ah! ¿Y tú estabas acá? ¡Uy! ¡Se cierro! Tú estabas acá y... Este... Estabas como que... Estabas disfrutando... ¡Eso! ¡Pfff! Y yo te encuentro, ¿ya? ¡Vamos! ¡Eso es un gana dolido! Espera que te chape nomás, ¿ya? ¡Ya! ¡Se policía donde es su comisaría! ¡Acá! Ahora tengo que esperar al abogado Y de ahí yo vengo y te digo... ¡Puede, cuede! ¡Tú guarda la vitera, pues! ¡Guarda la vitera! ¡Cada! ¡Importe, ya! Yo vengo y te voy a decir... ¡Hijo! ¿Cómo me vas a robar? ¿Cómo vas a robar a tu padre? Y tú te achoras. ¡Oye te rogo viejo! ¿Qué pasa viejo? ¡Te achoras, pe! ¡Ya! ¡Tú achoras! ¡Venga policía! ¡Abogado! ¡Mira! ¡Es ese! ¿Tú eres mi hijo? ¿Tú me has robado a mí? ¡Ah! ¡Ya! ¡Que viejo! ¡Que viejo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero por algo te he dado el micro! ¡Por algo te he dado el micro! ¡Por algo te he dado el micro! ¡Cadre! ¡Aca! ¡Aca! ¡Socie! ¡Fala! ¡Socie! ¡Retrocediendo! ¡Socie! ¡Socie! ¡Tú también retrocede! ¡Achorate! ¡Achorate! Señor policía, mira, vengo a poner una denuncia Porque me acaban de robar Abogado, usted tiene que defenderme, ¿está bien o no? Hijo ¿Cómo le vas a robar a tu padre? Escúchame, cállate Mejor lo respeto ¿Qué tienes, hijo? Espérate Hijo Así es, así es Este mierda, bien agresivo, ven hijo Señor policía Señor abogado Ahorita me acaban de robar Y él, tú has sido ¿Cómo le vas a robar a tu padre? ¿Ah? ¿Tú eres loco? Cállate, viejo Pero, 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 un ratito Mierda, ven, ven ¿Quién ha dicho que salió a mi mamá, hijo? Ya, ya no me digas así Disculpa, mamá, disculpa Lo he levantado a mi mamá, baboso Esto lo editas Escúchame Ahora, mira, mira lo que un padre hace Porque a ver, estos casos de la vida real A ver, tus hijos te roban Ahora, mira lo que hace un padre A través de la La policía no interesa La policía es 105 Llamas a la una y vienen a las cinco El abogado puede ser Pero el padre, mira lo que hace con el hijo Lo voy a tener yo, ¿ya? Ahora es caso No te voy a hacer largar con el dinero Ahora mira el padre que hace Con el, con el hijo Y esto te ha pasado, ¿ah? Vas a decir, no, no, sí, sí, tiene razón Vas a ver, ¿ah? Sí, tú quédate ahí, no más, hijito Ya ¡Uno! Policía, allá Abogado, allá Y yo acá, ¿ah? Ahí entro Te cagaste, concha Me dele la cintura Al final no te vayas a alargar Al final Mira cómo está el teatrito Mira cómo está el teatro No me arrodille por de repente sea cobarde Sino que tengo miedo que te largues Mira, a ver A través de tres niños te hago reír, mira No soy buen cómico, ni soy el peor Sé trabajar Sé cómo llevar un pan a mi casa Tengo mi esposa que me está esperando en mi casa con un hijo